El 8.9.10 El 8.9.10 Creo que la amiga que ha llevado al cárcel le dispara Y este anarquista muere a manos de un policía de consigna Que esta vez cuando ve que el carruaje presidencial es atacado Lo balea Y van todos a la comisaría Y dice que Irigoyen mira el cadáver de ese anarquista Y dice, pero si yo no le hice nunca mal a nadie Claro, pero para el anarquista El año 29, la crisis del 29, que era mundial Y para los problemas de la Argentina En culpa de Irigoyen La verdad hubo muchos anarquistas Que hicieron mucho daño y que fueron muy desagradecidos Con la Argentina que los había cobijado Porque en Europa era peor la situación Así que realmente no se portaban bien con nosotros La migración en esa época era muy grande 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 Gracias por ver el video.